Wilby Ramona Jiménez, directora de la escuela Ana Emilia Abigail Mejía, en este municipio de San Francisco de Macorís, manifestó que el hedor que expiden las aguas residuales de la cañada cercana al centro, los mantiene preocupados, ya que afecta a los estudiantes y profesores del mismo. Esta es una situación que está afectando grandemente a la población estudiantil, ya que esa gran cañada que pasa por detrás de la escuela, los niños se nos están enfermando, la comunidad se siente un poquito agraviada, en problemas de salud, los niños se me enferman mucho, dolores de cabeza, es por ello que hacemos un llamado a las autoridades pertinentes a que vengan y resuelvan esta situación. ¿Es constante el mal olor? Es a diario, a diario, es más, los niños se me van en vómito, muchas veces tienen diarrea, fiebre, y son muchas situaciones que se nos están presentando aquí en la comunidad educativa. ¿La cañada de espacio está? Demasiado, grandemente. Lamentablemente eso es así, es lástima que no tenemos nadie quien nos pueda amparar. Aquí están los estudiantes que pueden decirles también en qué ellos se sienten afectados. Asegura que a pesar de los numerosos llamados, las autoridades locales a la fecha no han presentado una solución. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.